hola chicos bienvenidos otra vez al canal vamos a seguir con la ducati la cual en el anterior capítulo visteis que monté la transmisión la cadena platos ruedas y demás ya la subí otra vez en el elevador y bueno en esta ocasión voy a montar accesorios como vamos a montar diré el filtro de aire lo tengo aquí nuevo montaré también la goma de admisión que esto va en la caja de filtro que tengo ahí las viejas pero al final voy a poner esta que la localizada nueva filtro nuevo a estrenar también y bueno por aquí pastilla arranque vamos a montar también ahora el del multiplicador de la caja de cambio que es donde va la palanca engancha no sé qué nombre tendrá esto exactamente como una reductora en fin y bueno también montar el porta matrícula poquito a poco así que nada vamos a comenzar primero con la con la reducción esta de las marchas primeramente pues voy a quitar voy a aflojar esto de aquí y tendremos que quitar todos estos tornillos y pondremos la tapa así que nada vamos allá chicos bueno pues como he comentado vamos a empezar bueno vamos a empezar primero moviendo el reposapié que nos estorba ponemos ahí y ahora vamos a quitar todos estos tornillos esto está muy sucio pero bueno en un principio lo vamos a dejar primeramente arrancar el motor funcionará o funcionará no lo sé si funciona y va bien pues ya lo limpiaremos y demás y si no funciona pues habrá que abrirlo y averiguar por qué no funciona vale ahora no sé si lo veréis pero aquí tenéis la tenemos la leva donde va a enganchar a la vamos a ver esto iría así que no nos coincide la leva vamos a ver 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 todavía no vamos a ver un poquito más yo creo que ahí nos hemos pasado ahí va vale pues antes de ponerla vamos a echar un poquito de gracia tanto aquí como aquí después de poner el tiempo se le pegará la mierda pero bueno muy importante en la leva del embrague pondremos también un poquito de grasa y ahora sí que sí y ahora sí que sí vamos a poner el arco y ahora vamos a poner la tornillería un golpecito y perfecto ahora vamos a poner la tornillería este tornillo no es la esquiva que se nos va a colar para dentro asentamos y ahora apretamos en forma de cruz esto debería tener un par de aprietes pero como no lo hace como yo digo lo vamos a apretar a ojímetro vale perfecto ahora el reposapié como yo no sé la altura del reposapié si va más para allá o más para acá lo vamos a poner media más o menos así y ya cuando la moto esté en marcha y demás pues ya miraremos a ver si tenemos que adelantarlo o tenemos que atrasarlo apretamos y ahora la palanca de cambio me tengo que buscar tornillos que no lo tengo pero bueno más o menos que quede a la misma altura del reposapié y ahora pues corto tornillos y eso lo colocamos vale al final encontrar tornillos sería este métrica 6 y bueno vamos a ponerlo aquí primeramente vamos a poner la palanca y ahora proponemos el tornillo y lo apretamos vamos a poner la palanca Ahí está Ya lo tenemos Vamos a marchar Si funciona Esto a ver Normalmente en teoría Primera siempre es para abajo En este tipo de motor Yo no lo sé Esto yo creo que voy a tener Que ponerlo más arriba Así pega en el escape Tenemos primera Esto va a meter en marcha Con el pie izquierdo Con el pie derecho Que diga Tiene que ser un tanto raro Yo diría que la primera Era hacia arriba La primera es hacia arriba Y la demás hacia abajo Así que Buscamos puntos muertos Esta sería primera Y ahí tendríamos puntos muertos Segunda Tercera Cuarta Quinta Y tiene cinco marchas Este moto Después Entran todas Primera Punto muerto Vale Voy a modificar esto Bueno No lo voy a grabar Voy a pausar el vídeo Y ahora lo modifico Porque está un pelín hacia abajo Lo voy a poner como estaba A principio Vale Ya he afloado el tornillo Y un dientecito más arriba Así En teoría Así no nos pegará en el escape Aunque así La palanca Demasiado alta Luego tenemos que echar Reposar pie Un poco hacia atrás Bueno Eso ya Lo estudiaremos En su momento Por lo pronto Vamos a dejarlo así Ahora yo aprieto Aquí el tornillo este Y ahora Vamos a montar El filtro del aire Ya estoy En el filtro del aire Bueno Poner un filtro de aire No tiene tampoco Mucho misterio No hay que estudiar mucho Tengo un poquito de color Vamos a poner también El tubo Ya dejamos el tubo puesto En el siguiente capítulo Desmontaré El carburador Y le haré una limpieza Con la maquinita De ultrasonido Esto entiendo yo Que va encajado aquí Porque esto no es igual De lo que aquí no Si, si es igual Este ya ves tú Este está Duro como una piedra Y este Y este pues Mira Así que bueno Esto lo ponemos por aquí No hay que estudiar No hay que estudiar Para ser flexible cuesta trabajo. Al final ya tienen que pelear con esto más de la vuelta. Es igual, no debería de ir. Vamos a ver si lo metemos así. Vamos a ver si lo metemos así. Vamos a ver si lo metemos así. Al final había gastado un capítulo de vídeo en montar el fuello este de goma. ¿Qué os parece? Ya queda poco. Tornamos la batería. Esto no va así. Me voy a cagar en su puta madre. Perdón por el vocabulario, pero... Esto no va así. Ahora me he dado cuenta. Esto va por fuera, hombre. Y yo aquí haciendo el canelo con esto. Mira que fácil. Y yo aquí haciendo el canelo con esto. Vale. Resulta que no va montado como yo lo estaba poniendo. Va montado por fuera. No sé si lo veréis por aquí. Por ahí. Por ahí lo veréis mejor, ¿no? ¿Veis? Ahí. Por fuera. Llevo aquí una pestaña. Y va montado por fuera. Ahora esto. Pues esto va metido aquí. Que, como he dicho antes, no lo voy a poner. En un principio lo vamos a dejar sin suelto. Porque tengo que limpiar el carburador. Pero... Esto es una mal. Así que nada. Vamos a poner el filtro. Filtro el suyo. Como debe ser. Entonces, vamos. Listo, va listo. Como vemos, se queda perfecto. Ahora, vamos con el porta matrícula. Bueno, tengo que montar también el cubre cadena. El porta matrícula sería esto. Que esto yo no sé exactamente cómo lo voy a montar en la moto. Pero... Supongo yo que irá aquí con algún par de tornillos, ¿no? Esto aquí tiene que llevar otra pieza. Voy a buscarla. Y ahora continuamos. Bueno, después de dos minutitos estudiando cómo va la pieza. Resulta que va... Es solo esta pieza. No lleva otra más. Así. La estaba poniendo al revés. Hostia. Va montada así. Si os fijáis, tiene aquí tres agujeritos el guardabarro. Y este de arriba, por aquí pasaría el cable eléctrico del piloto. Y esto iría así tal cual. Cogida con tres tornillos que vamos a colocar ahora mismo. Bueno, ya lo tengo aquí con sus tres tornillos. Vamos a colocarlo. Así. Lo que yo no sé es si esto lleva aquí una goma o lleva algo. Bueno, vamos a ponerlo así en un principio. Esto yo creo que lleva una goma aquí pegada al guardabarro. Creo que sí. Lo voy a buscar. Y ahora continuamos. De todas maneras esto va así. Con sus tres tornillos le ponemos ahora la suja arandela. Y bueno, he estado mirando pero esto en principio aquí no hay nada. De todas maneras esto aquí así a mí no me gusta. Así que. Con un cacho de cámara vieja de una cámara de bici pinchada. Le haré como especie de un plastiquito. Y se lo pondré entre la chapa y el guardabarro más que nada para que no la araña. De todas formas. Esto lo vamos a poner aquí ahora. Así. Ahora poco. Cuando en cualquier área se no puede引lo al limpiador. Pues claro que queda la gruta. Establemente esta una cámara en la cámara se tiro a la cámara. Establemente esta una cámara. Lo que hace que las montaneras se incluye. Establemente parte montaneras la cámara. De todas formas. Establemente aquí. É, ya está bien. Esto lo hacen aquí. Especiales. De todas formas. O menos que cuando están estén aquí. O menos aquí va. Esto lo hacen bien. Establemente. Lo hace que no se les da. Pasado bastante, la granja. no lo voy a apretar, lo voy a dejar sin flojo y voy a dejar pendiente de fabricar el cachito de goma. Ahora vamos a montar el piloto. Bueno pues ya he hecho, he vuelto a desmontar esto y he hecho ya la plantilla con un cacho de goma de esta desde el suelo y bueno esto lo ponemos aquí así en la moto y así pues no arañaremos la superficie esta, no pega directamente con el guardabarro y no la arañamos. Así que nada, vamos a la moto y vamos a montarla. Y ya que vamos a montarla. Y ya que vamos a montarla. Y ya está. Esto tiene una regulación. Bueno, eso ya cuando esté el piloto puesto y demás se ajustará. Y ya está. De todas formas, vamos a intentar ponerla. A ver, ustedes que me decís lo más centrada posible, ¿no? Ahí más o menos, ¿no? Ahí, más o menos. No sé si en el vídeo se ve... Ahí está, más o menos. ¿Vale? Y ahora apretamos los dos laterales. ¡Vale! ¡Vale! Y ahora pues aquí ya quedaría la placa de matrícula y aquí el piloto que lo pondremos más adelante. Quedaría la moto pues tal que así. Ya tendríamos también nuestra parte de palanca de cambio puesta. Y el soporte de matrícula. El reposo a pie, bueno, me queda todavía el otro lado, pedales de freno y demás. Que eso, para eso tenemos otro capítulo. Y nada chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os guste y si no os gusta, pues nada, no puedo hacer yo otra cosa. Un saludito. Adiós.